Punteme en cuatro mami Esa tipa es un cuero, pero rapa bueno, pero rapa bueno Esa tipa es un cuero, pero rapa bueno, pero rapa bueno Que te voy a dar durísimo, durísimo, durísimo Que te voy a dar durísimo, durísimo, durísimo Que te voy a dar durísimo, durísimo, durísimo Que te voy a dar durísimo Durísimo, durísimo Que te voy a dar durísimo Baja que el día está candente Pa' la doña trepasito, pa' ti la presidente Los menores están en brecha, nosotros abajo el puente De esa catao ruleta no le paramos a gente Ese culo me tiene en mi barreo Maquino disparate pero ahora estoy en baseo Ya estoy así calao y ni siquiera le fronteo Yo soy el dueño de eso, la pongo a tirar feo Súbete, abájate, fuma, arrebatate Súbete, abájate, fuma, arrebatate Súbete, abájate, fuma, arrebatate Fuma, arrebatate, fuma, arrebatate Esa activa es un bueno Pero rapa bueno Pero rapa bueno Esa activa Es un bueno Pero rapa bueno Pero rapa bueno Que te voy a dar durísimo Durísimo, durísimo 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 Que te voy a dar durísimo Y en un saúl de villana, me tira en la mañana Quiere que la monte en el palo de la llama Me compra mi buchana, no le para el proceso Me trajo hasta el hermano y no le dejé ni los huesos Fúmete, abájate, fuma, arrebatate Fúmete, abájate, fuma, arrebatate Fúmete, abájate, fuma, arrebatate Fuma, arrebatate, fuma, arrebatate Fúmete, abájate, fuma, arrebatate Tú me tengas bájate, fuma arrebatate Tú me tengas bájate, fuma arrebatate Fuma arrebatate, fuma arrebatate Tú no sabes quién es que sabe de los girasoles, ah Te digo, MTR 40 Music Studio, está loco, ah